¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola papitos ahí en casa! Mi nombre es Pimpola. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro canal. Un canal donde encontrarán muchas clases para reforzarlas, chicos. Sabemos que tenemos que estar en casita y no salir, ¿verdad? Para estar sanitos. Así que, chicos, vamos a llegar a más niños para que todos tengan sus refuerzos de su clase. Entonces, vamos a compartir con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, con todos. ¿Ok chicos? Y por cierto, mis videos tienen una dinámica, un baile o un juego. Entonces, yo quiero verlos a todos ustedes hacerlos. Papitos, hay que acompañar a los chicos, ¿ok? Yo quiero verlos. ¿Les parece si me envían un videíto bailando todos ahí en casita? Y me lo envían aquí al Facebook que tengo aquí abajito o al Instagram, ¿ok? No se olviden seguirme, seguirme, compartir, prender la campanita para que sepan de todos mis videos. ¿Ok chicos? Ahora sí, los quiero un montón, 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 montón. Les mando un beso grande y un abrazo. Ahora sí chicos, disfruten de todos los videos. ¡Chau! 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 ¡Chau!